¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Nosotros comenzando esta primera edición de Noticiero 7 en un día muy particular, muy especial y muy triste para la familia Canal 7. Hoy nos toca despedir, darle el último adiós al doctor Néstor Carlos Ick, que como ustedes sabrán, falleció ayer en horas de la tarde y mientras que hoy a la mañana, así como lo vemos en estas elocuentes imágenes, fue despedido por cientos de personas entre innumerables muestras de cariño y de respeto al doctor Néstor Ick, quien fue, como conocemos, un destacadísimo abogado, empresario de este medio, alguien que se ha destacado en el sector turístico, en los medios de comunicación, en la cultura de Santiago del Estero y es por eso que, como decíamos, ante las muestras de respeto y cariño, fue despedido a la mañana y luego a las horas 11 fueron trasladados ya sus restos al cementerio privado Parque de la Paz, donde se le dio cristiana sepultura y en este día el homenaje para él de cientos de personas que se han visto marcadas en sus carreras, en sus negocios, bueno, por este hombre que siempre ha sido un ejemplo del trabajo, también destacado por su generosidad y su fallecimiento ha calado hondo en la comunidad de Santiago del Estero en general, hemos visto las muestras de respeto en las redes sociales, las sentidas despedidas, así también como una amplia repercusión hasta en los medios nacionales por el fallecimiento del doctor Néstor Ick, diversos medios del país han resaltado esta destacada trayectoria, destacando este legado empresarial y también la contribución al desarrollo cultural de Santiago del Estero, vemos las diferentes noticias en las que fueron publicadas en los medios nacionales, y por supuesto también son cortas las palabras para destacar su amplia trayectoria en Santiago del Estero, recordemos que él fue principalmente un profesional del derecho, pero también uno de los empresarios más importantes, sin dudas, se ha destacado como decíamos en los medios de comunicación, formando parte del directorio presidente, el directorio de Cast TV, luego llegó teleimagen codificada, también años más tarde junto a su hijo puso en funcionamiento radio panorama, diario panorama, recordemos también la fundación de la empresa Hamburgo, compañía de seguros, destacado también en el sector turístico con la fundación de diversos hoteles en Ciudad Capital, en las termas de Río Hondo, fue también el conductor del Banco Santiago del Estero, este y otros emprendimientos que llevó a cabo bajo los estándares como siempre de la excelencia, del trabajo duro y brindó un gran aporte al empleo en el sector privado, y esto no nos olvidemos también su destacada trayectoria en el ámbito cultural, con la fundación cultural Santiago del Estero, con la fundación Hamburgo, como decimos, por ahí van a faltar un poco el tiempo, para recordar y repasar la gran carrera y el gran impacto que tuvo durante su vida, y por supuesto es por ello que hoy es despedido de esta forma, con el respeto y el cariño que se merecía y que se merece el doctor Néstor Carlos Ick, así que compartimos estas imágenes, desde aquí por supuesto nuestro homenaje para él, como decíamos la familia de Canal 7 está muy entristecida en este día, pero por supuesto nos acompañará su recuerdo y su legado, que es lo que queda y con gran cariño saludamos y abrazamos a la familia del doctor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.